Ese niño trae su chaleco de bebé. Bueno, eso no le gusta usar. Muchacho, ¿no ves que estoy grabando? Estoy muy grabando. Es que claramente no le importa nuestro broadcast mundial. Está bien el clima y solo de pensar en el verano me hace mal. Aquí no me hace mal. Es que el verano es un río. Bueno, ya vieron nuestros videos del verano pasado. Bien. Entonces, ahora solo grabamos adentro. Ahora que viene el verano, solo hay que grabar adentro de la casa. O solo hay que grabar en café cuando vayamos por nuestro... Pero café es equiol de tarde. En un Starbucks. Hay que grabar nada más. Esto es algo que les decimos solo de nuestra opinión. Recuerden, nosotros amamos todo lo que ustedes nos dicen. ¿Cómo me van a juzgar porque ven hoy? Me van a juzgar porque me cambié el color del avión. Porque no me lo he cambiado más bien. ¿Por qué no se cambia en el luz? No, si se supe la madre. Hay ganas de confundarle con un chorro de corazón. Y le tritan de amar. ¿Les cuento qué? Oye, según me ha es el cumpleaños de la líder NIMP. Hoy es el cumpleaños de Siel Rú. Ah, ya no le hicimos el Siel Rú. ¿Cuál? Ahora Siel Rú. Ah, es cierto. Ya no es Siel Rú. Ah, pero porque la empezaste a odiar un tiempo entonces Siel Rú era de cariño. De todos lados estaba. Ya, cuando la odiaste ya no era más bien. Mira, vamos a corte. Bueno, es el cumpleaños de Siel Rú. Y por favor, dejen, conozco muchas personas que viven en Corea que han estado recibiendo mensajes de gente de México que les piden ayuda para venir porque no tienen dinero. Y me parece muy mal porque toda la gente que me ha dicho eso me hace sentir mal como mexicana, la verdad. O sea, porque todos creen que somos unos flojos, que solo queremos aprovechar a cualquier persona que esté aquí para colgarnos y venir. Y la verdad es que eso está mal, ¿no? Porque, pues, a todos nos cuesta llegar a donde queremos estar. O sea, ¿no creen que yo dije ay, quiero ir a vivir a Corea? Y ya, al día siguiente me mudé. Ay, claro que sí, ay. Pero, en serio, las otras personas están creyendo que somos unos flojos, que solo queremos pedir favores. Como que tienen una imagen, ya está empezando a crear una imagen muy mala no solo de los mexicanos, sino de los latinos en general. Entonces, pues, obviamente nos afectó. Porque luego, cuando conocemos coreanos, de inmediato nos preguntan si tenemos novios coreanos y si estamos aquí para conseguir novios coreanos. Y pues, obviamente no es nuestro caso. ¡Ustedes vieron! ¡Vamos a que se contamos! Es que la toqueteó mucho. Bueno, el punto es... Echenle ganas a los estudios, al trabajo y a la ahorrada y ya vengan. A veces se me olvida que tengo que ver aquí. Ahorita veníamos hablando que nos gustaría comprar luces. Entonces, aquí venden luces de todo tipo. Entonces, vimos una y nos gustaría pagar para grabar. Pero, no tenemos dinero para eso. Tampoco tenemos dinero para una mejor cámara. Si tuviéramos dinero para una mejor cámara, la compraríamos. La verdad, primero ahorraríamos e iríamos a algún otro viaje. Y después compraríamos la mejor cámara porque preferimos gastar en cosas que podamos disfrutar. La cámara está bien, es importante, pero, pues, tenemos una que funciona. Y, pues, sí, hacemos los videos por gusto, no porque seamos profesionales, ni nada. Entonces, a las personas que nos sugieren usar una mejor cámara, micrófonos, un mejor estudio, luces, más ropa diferente todo el tiempo, cambiarnos los peinados, los lentes, porque Gisela siempre usa los mismos lentes y no tiene nueve pares diferentes. Eso no va a suceder. Probablemente prefieran ver televisión. Ellos pueden hacerlas profesionalmente. Y no se ofendan si decimos, ah, pues, si tenemos un fan o si eres... O sea, esto fue un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. O sea, no quiere decir que yo esté feliz con un suscriptor o con 20 o con 40 mil o con 100 millones. Yo estoy feliz con quien lo vea y a quien les guste. Si no les gustan y les molesta la actitud de Diana o les molesta que, no sé, que yo no me veo bien o que yo no me peino o que, no sé, a veces me distraigo y se me olvida que digo, pues, cámbienle de canal, ¿no? Porque, literal, le pueden cambiar. Ese es nuestro canal. Entonces, pues, ustedes o hagan su canal y hagan todo perfecto cuando a ustedes les gusta. Tan sencillo como ponerle a pagar o hacerlo chiquito y moverlo y desaparece de tu vista. Vean otros videos. Hay gente que es muy bonita y nunca se queja de nada. Yuya yo nunca la he visto quejarse. Es muy linda. Ella es muy tierna. Los quiere a todos sus preciosuras. Guapuras. Guapuras. Es lo mismo. Entonces, vean a Yuya porque aquí, pues, va a haber quejas. Vamos a hablar mal de cosas que no nos gusten. Vamos a enseñarles cosas que creemos que están mal en nuestra opinión. Entonces, no queremos estarnos disculpando de cada video. Otra cosa. No se acerquen a mis redes sociales a hablarme mal de Diana porque es mi hermana y obviamente yo la voy a preferir a ella. Si alguien me viene y me habla mal de mi hermana van a conocer al amigo a tu brother. El amigo, el blog. Porque no puedo con la gente que habla mal de la gente que lo ama. Entonces, no me vengan a decir Es que Diana es muy despotante. Diana no le gusta vivir en Corea. Pues es problema de Diana. Si no le gusta en Corea es un problema que esté en un lugar donde no le gusta estar. Que dicho eso, no es cierto. Digo, no tengo que justificarme con nadie ni mucho menos, pero yo creo que si odiara vivir en Corea no estaría haciendo videos de cosas tan padres de Corea y que disfruto. Por supuesto que tengo quejas pero no sé, así es mi carácter. Pues claro, pero nos quejamos de alguna cosa en la vida porque en cuanto llegamos a una monotonía nos empieza a aburrir y ya de pronto sentimos ya que odiamos las cosas. Exacto. Sobre todo yo soy muy así la verdad, me aburro muy rápido y de repente lo que me pareció padre a la tercera vez yo digo ¡Ay, qué fia, qué horror! Cámbienlo ya. Pero eso no significa que pues que lo odie, ¿no? y que quiera que Corea explote y se muera y ya. O sea, por favor entiendan. De verdad que nosotros apreciamos a todas las personas que nos ven tal vez en el momento en el que dijimos vamos a hacer un canal debimos habernos puesto como una capita más. Gruesa. Gruesa y aguantarnos o... Bueno, no aguantarnos más bien como no tomarlos en cuenta pero a veces cuando lees tanta cosa mala ya llega el momento en que dices ¿sabes qué? No, no quiero saber más de eso. Y llegamos al punto en que dijimos ya, no vamos a hacer videos o nos vamos a hacer videos privados para nosotros nada más. Porque entre las quejas y el... Gisela, ¿por qué no te cambias el tinta de los labios? Te ves mal. Pues la que se ve en los labios. Ni siquiera. Perdón, ¿son mi familia? A mí me da pena Diana ajena a veces pero le digo y ya se lo cambia. Ella me dice que me veo mal con algo me enojo y ya pues no me lo vuelvo a poner. Claro, pero existe la confianza. Díganselo a las cosas con quienes estén. O sea, si yo quiero ponerme una tinta con la que me veo mal a lo mejor es al propósito. A propósito. Ya sé. No, ya. Ese también fue al propósito. Oh my God. ¿Por qué no me hago mi canal yo sola? Gisela Ranz. En verdad apreciamos mucho a la gente que nos ve. Nos gusta mucho cuando nos llegan mensajes así que dicen ah, me inspiran a echarle más ganas para yo ir a Corea y verlas y ver todo lo que siempre he soñado. O sea, ese tipo de gente nos gusta mucho y como que ay, te da ánimos. Sí, claro. Ay, qué padre. Por ese tipo de gente seguimos viendo videos aunque no lo creen. Pero luego te llegan videos que son súper groseros. A mí lo que me importa mucho es cómo dicen las cosas. O sea, si nos dicen oigan, de repente había mucho ruido en tal lugar y no pudo entenderlas entonces hizo que el video no fuera como tan disfrutable, ¿no? Lo entiendo perfecto, ¿no? Y nos pasa. Pero si dicen oigan, cómprense micrófonos ay, no graben ahí ay, qué asco. O sea, no sé si han escuchado en el pedir está el dar exactamente y ustedes pueden ir a los comentarios de todos los videos y ahí se van a dar cuenta que como ustedes escriben nosotros contestamos. Si ustedes escriben con toda la buena onda del mundo nosotros siempre vamos a contestar con toda la buena onda del mundo. Pero no pueden esperar que si alguien viene y nos juzga y nos tira la peor mala onda del mundo o no digamos nada o les contestemos en buena onda. Y mucha gente nos juzga por contestar así o sea, pues discúlpenos en nuestro canal y ustedes conocen nuestro tipo de personalidad los que llevan mucho tiempo viéndonos y no somos el tipo de personas que se quedan calladas ante cualquier comentario ya sea en YouTube o en persona o como sea. Si alguien viene y me dice estúpida en mi cara perdóname pero le voy a decir oye, a ver estúpido tú y tu mamá. Y nunca en la vida nos han dejado un mensaje de ay, Lonis qué padre y les dijamos ah, pues a ti te vale, ¿no? Porque pues así no es la onda. Tampoco mandamos saludos. Saludamos a todos los que nos ven. ¿Qué si no van a decir que les copiamos a otras personas que lo hacen? Además, pero no quieren saludos nuestros. Mejor ocupamos ese tiempo en enseñarles cosas padres. Yo sé que vamos a recibir mucho odio como en el video de las 14 cosas que odiamos de Corea porque como lo dije en un tweet si Diana me critica a Big Bang o a Top y le dice negrito yo le pego en la cara. Entonces yo entiendo que se enojen porque nosotros criticamos un país que tanto adoran porque ustedes lo vieron crecer ayudaron en la guerra hablan el idioma y ya saben, ¿no? Están conectados con su cultura profundamente.